Mansiones Formidables y Lujosas de las Estrellas de Hollywood Estas mansiones de lujo son las viviendas de algunos de los famosos más importantes de Hollywood. Las casas que acompañan esta lista son 10 veces más grandes que una casa normal y son absolutamente impresionantes. Por supuesto, nunca esperábamos que las celebridades vivieran en chozas o cuevas, pero sin duda que muchas de estas son bastante extravagantes. No son las más costosas y tal vez en algunas la clasificación de mansión se quede corta, pero estas son las mansiones formidables y lujosas de las estrellas de Hollywood. Antes de conocer más sobre lujo, abundancia y éxito, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para mantenerte al día con los nuevos videos y compartir esta información. Número 10. La casa de la cantante Rihanna Esta mega mansión en Beverly Hills que le costó unos 13.8 millones de euros, se trata de una propiedad de más de 600 metros cuadrados con 5 habitaciones y 7 baños, situada en una de las zonas residenciales más exclusivas de Los Ángeles. Además, la intérprete de Ombrella adquirió también una pequeña casa de estilo español tradicional al lado de la mansión con 4 habitaciones y una enorme piscina que probablemente es la que usarán sus familiares cuando vayan a visitar a su hijo. Número 9. El Jumbo Lair, la mansión de John Travolta John Travolta tiene posiblemente una de las mansiones más espectaculares del mundo ubicada en Ocala, Florida y con un valor de 14 millones de euros. Tiene la particularidad de que la misma posee un aeropuerto completamente funcional a escala doméstica con dos pistas que conducen a la entrada principal de la casa capaz de acoger a su Boeing 707 valorado en 85 millones de euros así como sus otros cuatro aviones privados. La casa cuenta con 9 dormitorios en suite y una gran piscina así como un enorme salón comedor desde el que se accede a una cocina abierta muy luminosa. Número 8. La Casa de Playa de Taylor Swift La cantante estadounidense pagó 17 millones de dólares por esta preciosa casa de unos 1,000 metros cuadrados en Rhode Island. La propiedad, que en general cuenta con 3,658 metros cuadrados se encuentra en el punto más alto de esta ciudad. Con 7 dormitorios, 8 chimeneas, una magnífica piscina y vista a las costas que se extienden hasta 250 metros y su propia entrada a la playa a tan solo 30 metros. Número 7. La mansión de Tom Hanks La mansión del director, productor y actor recordado por películas como Salvando al Soldado Raya, Philadelphia y Forrest Gump tiene un valor de 23 millones de dólares y cuenta con una superficie de 1,300 metros cuadrados 8 habitaciones en suites con comedor, sala de estar y una inmensa cocina de chef con una mesa de mármol lateral, una central y un horno a presión. La propiedad, conocida como Northwaite tiene una piscina rodeada de mucho verde un sector lleno de cómodas reposeras alcolchadas sombrillas y mesas y por supuesto adornada con esculturas de estilo de casi 2 metros. Número 6. La mansión de Arnold Schwarzenegger El exgobernador de California y emblemático actor de películas de acción como Terminator vive en Los Angeles, California en una propiedad que posee 10,000 metros cuadrados y con una casa de 1,300 metros cuadrados con 9 habitaciones y 9 baños. La casa tiene terminaciones sofisticadas detalles de mármol, pisos de madera y grandes ventanales que van desde el techo hasta el piso en forma de arcada otorgándole una luz natural y agrandando el espacio a toda hora. Número 5. La casa de Lady Gaga La cantante ha comprado recientemente esta mansión millonaria en Malibud junto a la playa de Zuma La mansión construida por el arquitecto Steve Giannetti se asienta en un terreno de 10,270 metros cuadrados donde hay establos para caballos espacios para los perros y un pequeño huerto La mansión tiene 5 habitaciones y 12 baños además de una bodega de vinos una sala de juegos una sala de cine y su propia bolera Número 4. La mansión de Dwayne Johnson La Roca El conocido actor y ex luchador profesional compró esta mega mansión en 2022 por 27.8 millones de dólares El hogar que comparte con su esposa Laurel Hachan y sus dos hijas se encuentra en la exclusiva zona de Beverly Park y tiene por vecinos a Denzel Washington o Eddie Murphy La mansión principal tiene más de 1.300 metros cuadrados 6 habitaciones 11 cuartos de baño varias salas de estar varios comedores y una impresionante cocina que desearía cualquier chef pues posee todos los electrodomésticos de alta gama por si fuera poco también tiene su propio cine un estudio de música una piscina cubierta una piscina al aire libre gimnasio y cancha de tenis Número 3. El complejo de David y Victoria Beckham Los Beckham han pagado nada más y nada menos que 37.5 millones de euros por su residencia de verano en el condado de Coastwall, Inglaterra y es una de las mansiones más caras del mundo consta de un complejo de 13 edificios que rodea la casa principal la cual cuenta con 8 habitaciones y toda la iluminación es a base de candelabros y una enorme chimenea los pisos de la mansión son de piedra y un gran jardín que cuenta con una piscina y cancha de tenis también cuenta con un lujoso spa un gimnasio, una sala de juegos y hasta su propia bodega de vino Número 2. La casa de 100 años de Brad Pitt El famoso actor compró esta mansión de 100 años diseñada por los hermanos Charles Sommer y Henry Maturgin en 1918 La casa ubicada en Carmel en la costa del estado de California le costó unos 40 millones de dólares La propiedad tiene 300 metros cuadrados distribuidos en un solo piso y completamente cubierta por piedras posee además 8 habitaciones 4 baños, una piscina un spa, varias terrazas con vista al mar y un jardín ubicada en un acantilado Número 1. La mansión de Tom Cruise El protagonista de la saga de Misión Imposible tiene esta propiedad de 129 hectáreas realizadas en piedra y madera con un valor de 50 millones de dólares El inmueble tiene 7 habitaciones un spa, una amplia biblioteca 9 baños, una cochera con capacidad para 3 vehículos, una oficina y una estancia especial para los huéspedes con 3 habitaciones aparte Además dispone de una gran cancha una pista de motocross y un sendero diseñado por el actor exclusivamente para hacer caminatas La mansión está situada en una ladera rodeada de un bosque de álamos y se encuentra a pocos minutos del centro de Tell Reed, Colorado Esperamos que este vídeo te haya sido útil Si tienes algo que agregar por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios Dale me gusta a este vídeo compártelo con tus amigos y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés siempre informado y puedas tener lujo, abundancia y éxito y aprender el secreto de los millonarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!